Sería genial porque normalmente uno sale a jugar es con los amigos, entonces conocer gente del mismo nivel de uno. No he encontrado una aplicación que me permita conocer nuevos deportistas y que me brinde la seguridad de estar acompañado. No, no conozco pero me encantaría tener una aplicación donde tenga mi equipo completo.